Y esto va con mucho cariño, para ti, Rubi A pesar de que no nos vemos, esto pasará Todo se detuvo en el mundo No sé cuando te vaya a ver Sabes bien que te llevo a mi alma Prometo que yo me cuidaré Ahora veo calles vacías El cielo nunca estuvo mejor Pero no es falta tu compañía Pero cantando me acompaña mi voz Mil abrazos voy a cuidar Y cuando vuelvan a calmar Esperaré frente al mar Que no me voy a aprender que el amor Es un regalo de Dios Y que no estuviera el dolor Solo hay que darle tiempo al tiempo En soledad, solo eso pienso Que algo no andaba bien La verdadera de una familia por siempre La luz de esperanza Porque todo va a estar bien ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Ahora veo calles vacías El cielo nunca estuvo mejor Pero no es falta tu compañía Pero cantando me acompaña mi voz Pero cantando me acompaña mi voz Mil abrazos voy a cuidarte Y cuando vuelvan a calmar Y cuando vuelvan a calmar Esperaré frente al mar Y una manera de aprender que el amor Es un regalo de Dios Y que no estuviera el dolor Solo hay que darle tiempo al tiempo Y en soledad, solo eso pienso Que algo no andaba bien La verdadera de una familia por siempre La luz de esperanza Porque todo va a estar bien Mil abrazos voy a cuidarte Y cuando vuelvan a calmar Y cuando vuelvan a calmar Esperaré frente al mar ¿Qué manera de aprender que el amor Es un regalo de Dios Y que no estuviera el dolor? Solo hay que darle tiempo al tiempo Y en soledad, solo eso pienso Que algo no andaba bien De ganar a tu familia por siempre Y una luz de esperanza Porque todo va a estar bien Si de música sonidera se trata Revilla Records Es la marca líder Busca nuestro logotipo En YouTube Spotify Y en todas las plataformas digitales Porque seguramente Es un bombazo Revilla Records No